La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Oremos Señor Santo, gracias por tu palabra preciosa. La abrimos hoy Señor y te pedimos que nos hables, que nos bendigas, que lo que tengas para nosotros, consejo, consuelo, aliento, fortaleza, disciplina, lo que tengas para nosotros, háblanos Dios, te necesitamos. Por favor, bendícenos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, les comparto que estamos ante el final de la carta del apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia de Filipos. Es el último texto que leeremos, es el último de la carta, es el último sermón de esta serie que se llama La alegría de ser iglesia. La alegría de ser iglesia. Espérenme tantito. Sí, aquí está. La alegría de ser iglesia. Es el cuarto sermón de esta serie. ¿Recuerdan el texto de Filipenses? Digámoslo una última vez porque es el texto así de eslogan de nuestra serie. Lo dicen conmigo y regocijaos. Ese que comienza así, lo dicen conmigo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Amén. Es el último mensaje y el mensaje de hoy se llama La alegría de ser un adorador. No podría faltar la alegría en este sermón, tiene que ver con eso la carta, pero también tiene que ver con otra cosa muy importante que encontramos aquí, con la adoración. Por supuesto, la adoración cotidiana, la adoración de siempre. Ya en un pasaje anterior el Señor nos habló de eso, pero hoy Pablo remata, por así decirlo, su carta, termina su sermón, porque su carta es como un sermón, incluso le da un final, incluso dice un amén antes de acabar la carta, antes de las salutaciones. Pablo dice un amén, como que hasta aquí se acabó mi mensaje y ahora como que se despide con saludos y demás. Y vamos a leer eso y vamos a estudiarlo. Se encuentra en Filipenses capítulo 4, versículos 14 al 23. Estará en la pantalla o usted lo puede tener en su Biblia y lo lee conmigo, por favor. ¿Me acompañan a leerlo? Dice así. Sin embargo, bien insistéis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunda en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de parfodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas, en gloria, en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Señor Santo, háblanos, por favor, bendícenos. Esta palabra hágame ella en nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pablo comienza y termina su carta, hermanos, con cosas similares. Versículo 1, él dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos de Jesús que están, en Cristo Jesús, que están en Filipos con los obispos y diáconos. Inicia con un saludo plural. Saluda a los muchos, pero saluda desde los muchos. Porque él no dice, yo, Pablo, les escribo. No. Dice, pone a otro hermano, Pablo y Timoteo, nosotros les escribimos. Así termina su carta. Miren cómo dice el versículo 21. La carta termina en el versículo 23 y el 21 dice, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo saludan, todos los santos saludan y especialmente los de la casa de César. Otra vez, saludo, despedida, plural. También se parece el inicio y el final en que Pablo inicia bendiciendo a la iglesia por la gracia de Dios. Versículo 2 dice, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y al final, versículo 23 de la carta, dice, porque eso que leí fue del versículo 2 del capítulo 1. Pero al final dice algo muy similar, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. O sea, que comienza y termina igual. Y también desde el principio, Pablo, también desde el principio, versículo 11 del capítulo 1 de la carta, establece su propósito principal. ¿Recuerdan ustedes? Lo hemos dicho a través de toda esta serie, porque eso se trata, la carta. Es una carta de gratitud. Es una carta que él le regresa a Epafrodito, a la iglesia, porque la iglesia le mandó, no solamente una ofrenda económica, le mandó a Epafrodito. O sea, parte del regalo era Epafrodito. Si estoy hablando claro, o sea, Epafrodito pudo haber llegado con un mollo en la cabeza, si quería. Porque le mandaron un dinero, pero también a Epafrodito, para que estuviese con él. Pero Epafrodito se enfermó, y entonces tuvo que regresárselos, porque ellos estaban muy preocupados por él. Y eso es lo que dice Pablo acá en lo que leímos. Ninguna iglesia participó conmigo en eso de dar y recibir. Porque la vida cristiana es dar y recibir, es ida y vuelta. Y también en esta parte, Pablo, en capítulo 1, establece que aquello de dar, es adoración a Dios. Mire cómo dice el versículo 11, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. O sea, Pablo está diciendo que aquello de la ofrenda no era un asunto de centavos, pesos, no era asunto de perseguir la chuleta. Era un asunto de adoración a Dios. Y culmina, culmina con la misma idea. Porque mire cómo dice en el capítulo, ahora 4, versículo 18, exaltando una vez más lo que hicieron los filipenses como un acto de adoración. Dice, lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿No es cierto que el mismo lenguaje de aquí no es tan común para nosotros? Olor fragante, sacrificio acepto. ¿Dónde hemos leído eso? Yo le voy a decir dónde hemos leído eso. En Levítico, en el Antiguo Testamento. El lenguaje sacerdotal, el lenguaje propio del templo, el lenguaje propio de los sacrificios. Cuando se degollaba un cordero o se degollaba unas palomas en el templo para ofrecerlo a Dios. Tiene que ver con eso porque Pablo está queriendo decirnos que aquello de compartir la vida es un acto de adoración. Es alabanza a Dios. De hecho, me parece que se asemeja mucho a lo que él quiso decirnos también en la Carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1. Lo leen conmigo, está en la pantalla, como dice. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, hermanos, que fuimos creados para la alabanza de su gloria. Así dice también en Efesios, así dice, para la alabanza de su gloria. Y eso es algo que hacemos todo el tiempo cuando compartimos nuestra vida. Pablo está hablando aquí en este pasaje de la dádiva que no tiene que ver solamente con dinero, sino que tiene que ver con el acto de darnos el uno al otro. Damos, damos servicio, damos amor, damos amistad, también dinero, también damos dinero, que es lo menos valioso de todo lo que tenemos, porque todo lo demás que tenemos es más valioso. Por eso cuando una persona se resiste a dar algo de dinero en sus diezmos ofrendas firmicias, pues uno duda si de veras ha dado todo lo demás. ¿Por qué? Porque dígame usted, si llega un ratero con usted y le dice el dinero o la vida, ¿qué le da usted, la vida o el dinero? El dinero, que es lo más barato. Lo que quiere decir es que si alguien no da el dinero, a lo mejor tampoco ha dado la vida, ¿verdad? Entonces, Pablo aquí está hablando de la vida entera, de entregarnos en amor unos a otros. Fuimos quedados para eso y aquí está el hilo rector de todo este discurso final de su sermón. Por eso voy a hacer alusión a la alegría de la adoración. El sermón se llama la alegría de ser un adorador. Y no estoy hablando de ser un adorador en el sentido de un cantante en el ministerio de la adoración, un cantante en el grupo de alabanzas. Estoy hablando de ser un cristiano que adora a Dios en todo lo que hace dentro y fuera de la iglesia. La alabanza, la alabanza es una actividad. Lo que hicimos ahorita cantándole al Señor es una actividad. La adoración es una actitud. No solamente una actividad, es una actitud de nuestra vida, de sometimiento pleno, de entrega completa a Dios y al prójimo. Porque la palabra dice que el que dice que ama a Dios y no ama a su prójimo, pues no sabe lo que dice. Porque si a su prójimo sí lo conoce, yo no lo he visto. Entonces, esto tiene que ver con una adoración práctica verdadera. Por eso digo, como título de ese sermón, la alegría de ser un adorador. Pero eso tiene algunos matices, eso tiene algunas enseñanzas para nosotros. Y aquí una de ellas, la alegría de ser de los unos y no de los ningunos. Y usted dice, ¿qué es eso pastor? Sí, yo tampoco lo entiendo, pero ahorita que lo explique espero entenderlo yo también. La alegría de ser de los unos y no de los ningunos. Por supuesto que sí lo entiendo y estoy seguro que cuando leamos el texto usted lo va a entender. Sin embargo, bien insistéis en participar conmigo en mi tribulación. Eso leímos la semana pasada, fue el último versículo de la semana pasada, pero sigue diciendo Pablo. Y sabéis también, vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. ¿Ya le quedó claro la alegría de ser de los unos y no de los ningunos? ¿Le quedó claro? Si no, se lo explico. Veo así como que... Es interesante que Pablo diga que ninguna otra iglesia le envió ofrendas para sostener su ministerio. Se está quejando el apóstol, si nos acaba de decir que él sabe vivir en abundancia y en escasez. Nos acaba de decir que el asunto del dinero no es el problema, ni es la gran cosa, sino es la presencia de Cristo en su vida, porque él tiene todo lo que necesita por Cristo que está en su vida. Y entonces, ¿por qué aquí se queja? No se queja. Se está quejando, está queriendo que vayan a las otras iglesias y los exhorten, y les diga no sean tacañas, compártanle al apóstol Pablo alguna ofrenda, sosténganlo. Está diciendo eso. No, creo que no. Lo que está haciendo es exaltando a los unos, haciéndoles entender que son distintos a los ningunos. Está exaltando a los hermanos de Filipo. Lo que hicieron fue colaborar con su ministerio por medio de las ofrendas, y ese no fue un acto, no fue un asunto trivial. No, Señor, fue algo muy importante. Déjeme hacerles ver lo trascendente de este asunto. Que sospecho que cuando Pablo escribió esta carta, él no comprendía lo trascendente del asunto, en la dimensión que lo voy a decir, ni los filipenses cuando lo hicieron. Pero póngame atención y dígame si no. Ellos no sabían, pero estaban siendo parte del ministerio misionero más importante del primer siglo. Estaban siendo parte del ministerio misionero más importante del inicio de la iglesia. ¿Están de acuerdo conmigo si digo que si no hubiera existido el apóstol Pablo, la historia de la fe cristiana sería muy distinta? No más para comenzar, no habría trece cartas del Nuevo Testamento. ¿Me ayudan a contarlas? Él escribió romanos, corintios, que son dos, gálatas, efesios, filipenses, colosenses, tesalonicenses, que son varias, timoteo, que son varias, tito, filemón. ¿Contaron todas? Son trece. Contando las que son dobles, son trece. La mitad del Nuevo Testamento. Perdónen que me emocione, pero estamos en deuda con los de Filipos. Estamos en deuda con ellos. No sé los nombres de todos ellos. Nomás sé que había dos hermanas ahí medio latosas, Evodia y Sintike, pero Pablo las llama colaboradoras. Sabemos de Pafrodito, que fue el mensajero. Debió tener un nombre, el pastor, que no lo sabemos en la carta. Y de otras hermanas, en la historia podemos encontrar algunas cosas. Los padres de la iglesia de repente hablan de miembros de la iglesia de Filipos y debemos juntar algunos cuantos nombres. Era una iglesia pequeña, no tan grande como la de Corintos, pero para nada como la de Roma, que era mucho más grande. Era una iglesia pequeña, pero estamos en deuda con ellos. ¿Por qué? Porque sostuvieron, no solo económicamente, sostuvieron con su amor, con su entrega de su vida, al movimiento misionero más importante del nacimiento de la iglesia. Estaban colaborando en la formación del Nuevo Testamento, de la Palabra de Dios. Porque ese escritor del Nuevo Testamento escribía porque seguía vivo y seguía vivo, porque había quien oraba por él, porque había quien lo defendía, porque había quien lo cuidaba, porque había quien lo sostenía, porque había quien lo recibía y le daban noticias, y le daba ánimo y aliento y fortaleza, y lo atendía en sus enfermedades. Y anduvo por todo el mundo, por toda cierta parte del Imperio Romano, anunciando el Evangelio de Jesús, como nadie lo hizo. Hubo otros misioneros, y estoy seguro que si no hubiera existido Pablo, Dios hubiera levantado otros, y Dios no está con las manos cruzadas. Pero Dios quiso usar a ese hombre, y quiso usar a la iglesia de Filipos para el sostenimiento. Estaban siendo los hermanos de Filipos, estaban siendo instrumentos de Dios, para fortalecer el movimiento cristiano que se iniciaba. Es un hecho que cuando el cristianismo nació, requería de un impulso especial. El día de hoy a usted le hablamos a una persona de Cristo, y esa persona sabe de Cristo, sabe que nació en Navidad, sabe que murió en Semana Santa, sabe que tuvo una mamá virgen, sabe que tuvo un papá apostizo, sabe que tuvo dos apóstoles, pero en aquella época, usted le hablaba a una persona de Jesucristo, y es como si usted le hablara a una persona de un tal Torquaturquidi, que no sabe quién es. Entonces, el cristianismo recién nacido requería un gran impulso, y Dios hizo cosas, y este personaje fue uno de esos, y podría decir que estamos en deuda con él, pero me agrada decir que estamos en deuda con la iglesia de Filipos, porque me hace entender la enseñanza aquí de Pablo, que lo que hacemos por otros, cuando amamos, cuando servimos, cuando damos nuestra vida a nuestros hijos, al esposo, a la esposa, a los padres, cuando servimos al vecino, adoramos a Dios, nos convertimos en olor fragante, lenguaje sacerdotal, en sacrificio acepto, nos convertimos en un holocausto de alabanza a Dios, todos somos un altar, y nuestra vida debe estar ahí, consumiéndose en el holocausto. Ya dijimos que se trata de un acto de adoración, pero bien se trata de una participación decidida, en el plan de salvación de Dios. Déjenme pongo este ejemplo para que lo entendamos, usted sabe que cuando se hundió el inundible barco del Titanic, era el barco más grande jamás construido en esa época, ahora hay barcos mucho más grandes que ese, pero en esa época era el más grande, el que había más pasajeros, el que dijo uno de sus dueños que ni Dios lo podía hundir, ese barco cuando estuvo en problemas y empezó con sus problemas, se le mandaron señales de auxilio a todos los barcos cercanos, a toda flota cercana, el barco más cercano era uno llamado el Californias, el que controlaba la radio, estaba jugando con un amigo, mandándose mensajes, jugando, divirtiéndose, no escuchó el llamado de auxilio, él estaba más cerca que ninguno, pero no acudió al llamado pronto, finalmente acudió, finalmente oyeron el llamado de auxilio, y fueron cuando llegaron, todos los que estaban sobre el agua estaban muertos, ahogados, y el último barco que había llegado a salvar personas, estaba yéndose, ese barco no salvó a nadie, dicen los que saben, que si todos los barcos que estaban alrededor, hubieran acudido al rescate, no hubiera muerto una sola persona, pero hubo otro barco famoso, déjenme recuerdo su nombre, él se llamaba, este barco, el Carpatean, no solamente, estaba más lejos, media hora más lejos que el California, pero el capitán del barco, entendiendo la gravedad del asunto, se apresuró a llegar, y no solo eso, sino que en el camino, dio instrucciones precisas a su tripulación, para que no perdieran un solo segundo en salvar personas, los preparó, para que estuvieran listísimos, en cuanto lleguemos va a pasar esto, y hacemos esto y aquello, en el camino, mientras llegaban, los preparó, salvaron a muchas personas, está claro, cuáles son los unos, y cuáles son los ningunos, ahora entiende el título de este punto, la alegría de ser de los unos, y no ser de los ningunos, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia, participó conmigo, en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, los filipenses fueron de los unos, las demás iglesias fueron de los ningunos, de eso se trata, la gente necesita, tener gente que sea de los unos, y no de los ningunos, en la iglesia del Señor, y en la vida misma, siempre hay trabajo, necesidades personales, necesidades colectivas, misiones, estrategias, etcétera, siempre hay cosas que hacer, ¿sabe usted que para que, para que estemos yo muy cómodos ahora, aquí escuchando la palabra del Señor, hay muchas horas, trabajo, hombre, que se invirtieron para lograr eso, déjeme decir algunas de ellas, ¿sabe usted que los diáconos de nuestra iglesia, se pusieron de acuerdo, para venir hoy a las 7 de la mañana, y preparar todo aquí, 7 de la mañana, hay un hermano que siempre va por mí a la casa, el hermano Moisés Rodríguez, uno de los siervos, va por mí a la casa, para que yo no tenga otro carro, otro carro, ocupando espacio, ahí en el templo, que ya de por sí es difícil, para que no haya otro carro más, va por mí, me lleva al templo, después de que se acaba el culto, me trae a la casa, para que yo tome la camioneta, y venga con mi esposa para acá, acá hay menos problemas de estacionamiento, pero hoy no pudo el hermano, porque está de viaje, y fue el hermano Daniel, uno de los diáconos de nuestra iglesia, pero cuando llegó por mí, ella venía a trabajar, él había venido aquí a las 7 de la mañana, a servir, a trabajar, porque hace honor a su nombre, es diácono, diácono quiere decir siervo, por cierto, me contó que le dijo a otro hermano, que íbamos a vernos a las 7, el hermano dijo, es muy temprano, y entonces me recordó el hermano Daniel, que cuando es en el gran fórum, cuando nos reunimos en el gran fórum, ¿sabe a qué hora se ven los diáconos, para acondicionar todas las cosas? le llaman la fundación, porque ponen fundas en las sillas, y le llaman la fundación, y ¿saben a qué hora se quedan de ver ustedes? ¿a qué horas creen? 6 de la mañana, 6 de la mañana, si van 50 diáconos, acaban en un santiamén, pero no van 50, van 10, a veces 8, tardan bastante, se cansan mucho, sudan, para acondicionar todo, para poner instrumentos, para poner todo, ellos vinieron, hoy, hoy vinieron, aquí, en ocasiones está oscuro todavía, según la temporada, y sirven, y ni hablar de los que están ahí, en los instrumentos de computación, y las cámaras, y ni hablar de los que están ahí, en el sonido, y los previos, los que hicieron mi sermón, para que estuviera aquí, sin garrabasadas de ortografía, y me lo mandaron, y los que manejan, la administración financiera, de nuestra iglesia, y los maestros, y los que hacen las clases, ni hablar de todo lo que hay aquí, horas, hombre, trabajo, invertido, de diferentes personas, para que las cosas sucedan, hermanos míos, seamos de los unos, y no de los ningunos, esa es la idea aquí, seamos de los unos, y no de los ningunos, cuando regresemos al gran foro, vamos a necesitar muchas manos, yo mismo voy a ir, me van a disculpar, pero los primeros cultos, en el gran foro, yo voy a ir de mezclilla, y con mis zapatos de trabajo, porque estoy seguro, que habrá mucho trabajo, porque resulta, que en el gran foro, hay más trabajo que aquí, aquí ya tenemos, muchas cosas ya condicionadas, algunas se tienen que preparar, pero muchas ya están, pero en el gran foro, no están, hay que ponerlas nosotros, y no hay remedio, me van a disculpar, que predique con camisa de trabajo, y con pantalones de mezclilla, y botas de trabajo, porque voy a tener que ir a las 6 de la mañana, con los diáconos, lo suave es que después del trabajo, hay un partido de fútbol, y casi siempre es América Chivas, casi siempre, porque hay de los dos, hay de los, si es cierto, no diáconos que hay partido, a ver recuérdeme, diáconos que hay aquí presentes, si hay diáconos aquí, o andan chambeando por ahí, pero si es cierto, que hay un partidito, no es cierto, mi hermano también es diácono, hay un partido, y siempre gana el América, me han dicho, no sé si es cierto, ya los ofendí hombre, yo hablando bien de ellos, y no los ofendo, seamos de los unos, y no de los ningunos, pero hay otra enseñanza, en el pasaje, la alegría de ser árbol frutal, y no árbol seco, leen conmigo, el versículo 17, como dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto, que abunde en vuestra cuenta, ya Pablo dejó bien claro, que no es cuestión de materia prima, de materia física, de bienes materiales, él ya dijo, que el que con Cristo, tiene contentamiento, pero, ahora insiste en el tema este, de que no busca dádivas, sino fruto, que significa, déjeme se lo explico, de esta manera, dar, en la iglesia, tu tiempo, tu esfuerzo, tu dinero, porque si, la Biblia si enseña, que el Señor dice eso, amigo es el diezmo, dice Jehová, dar en la iglesia, no es cooperacha, no es cooperacha, ni es impuesto religioso, ni es una obligación, no, es el resultado, de lo que Dios, ha sembrado en nosotros, ustedes me han oído decir, perdonen los nuevos, no se ofendan en eso, pero, aquí los viejos, me han oído decir, cuando nos referimos, a las ofrendas y diezmos, me han oído decir, que yo le digo a las personas, usted, le molesta eso, de los diezmos y ofrendas, nos compara con los usureros, de la televisión, que piden ofrendas, y no se que, no nos compare con ellos, por favor, no nos parecemos en lo más mínimo, ni en la doctrina, en lo que enseñan, pero a usted le duele eso, y le molesta, que, ah, ya salió, ya apareció el peine, ya sabía yo, porque alguien invita a otra persona, y cuando llegamos a las ofrendas, ah, ya sabía que iban a salir con eso, perdóneme, perdóneme, pero usted, no tiene derecho, ni siquiera dar, por amor de Dios, no vaya a poner un peso en el alfolí, porque nos lo echa a perder, no, en la iglesia no damos, porque sea impuesto, cooperacha, porque sea, porque sea, algo así como, como una obligación, pagar por, por servicios presentados, no señor, no tiene nada que ver con, nada que ver con eso, es un acto absolutamente voluntario, es un acto de fe, un acto de amor, un acto de adoración, que damos, por la misma razón, que surgió esa flor, de la planta, por naturaleza, o sea, el rosal, no es que está comprometido, conoce quien a dar flores, no, es su naturaleza, y le llegó el agua necesaria, le llegó la riqueza de la tierra necesaria, lo normal es, da fruto, en el sentido más amplio, de la palabra fruto, porque sé que es una flor, pero da fruto, en el sentido más amplio de la palabra, dar en la iglesia, no es cooperacha, ni impuesto, ni obligación, es el resultado, de lo que Dios ha sembrado en nosotros, cuando Dios siembra en nosotros, que cree, lo normal, es que surja fruto, la prueba de que estamos recibiendo, la palabra de Dios, y la influencia del Espíritu Santo, en nosotros, como dice la palabra del sembrador, es que damos, compartimos, nos damos, nos damos a nosotros mismos, para bendición de otros, en la palabra del sembrador, el señor explicó la parábola, y dijo, dijo el señor, que la palabra es la semilla, dijo el sembrador, salió a sembrar, el sembrador es el que lleva la palabra, y la semilla es la palabra, y hay cuatro tipos de terrenos, recuerdan ustedes, el del camino, que la semilla, ni le penetra, se le bota, y por eso las aves, se la comen, y el que, el que si, si tiene pedregales, pero tiene poca raíz, y el sol la seca, y el que nace entre espinos, los espinos, filosofías huecas, filosofías, le ahogan, pero dice, una semilla cayó en buena tierra, y dio fruto, hasta ciento, hasta sesenta, o hasta treinta por uno, depende de las posibilidades, se da fruto, damos fruto, porque hemos recibido bendición de Dios, el fruto es el resultado, que se espera de un árbol frutal, así que la pregunta es, ¿dónde estamos plantados? ahí está el punto, ahí está la situación, ¿dónde estamos plantados? ¿dónde? nos sembramos, estamos recibiendo palabra de Dios, estamos recibiendo las bendiciones de Dios, porque si así es, lo normal es dar fruto, lo normal es que compartimos, que compartimos lo que tenemos, lo que somos, y lo que sabemos, porque eso se comparte acá, hoy, hoy supe algo muy interesante, hay una hermana de nuestra iglesia, que acaba de ser nombrada directora, de su hospital donde trabaja, pero nuestro culto, es Ujier, ella trae un chaleco, que atrás dice Ujier, ayuda a las personas a acomodarse, lleva a cabo un servicio práctico, muy importante en nuestra iglesia, pero en su trabajo secular, ella es directora de un hospital, ella ordena a la persona, haga esto, y haga aquello, y aquí viene y se pone un chaleco, y sirve, ¿qué es eso? fruto, fruto, Dios le ha puesto amor, humildad, bendiciones, y ella, pues viene aquí a servir, y se pone un chaleco de, de sierva, de Ujier, y trabaja, ¿dónde estamos plantados? ¿dónde nos, dónde nos sembraron? ¿qué tipo de bendición estoy recibiendo? porque lo natural, cuando, cuando hay eso en mi vida, es la alegría de ser un árbol frutal, no un árbol seco, el Señor Jesucristo, regularmente hizo milagros, en donde generaba vida, en donde generaba cambios, cambios positivos, alguien no veía, ya ve, alguien tenía lepra, ya está limpio, alguien estaba muerto, resucitó, pero hubo una sola ocasión, en la que hizo un milagro, que parece al revés, secó una higuera, ¿se acuerdan de eso? eso fue al revés, le dijo a la higuera, nunca más nadie coma fruto de ti, y se secó, al otro día que pasaron, los apóstoles dijeron, Señor mira, la higuera que maldijiste, se secó, estaban sorprendidos, nunca hizo algo así, siempre hizo para el otro lado, para que fructificara algo, pero esa vez la secó, fue una parábola, viviente, una higuera, representa al pueblo hebreo, en el antiguo samento, una higuera, representaba al pueblo hebreo, simbólicamente, Dios le estaba diciendo a los hebreos, solo necesitaban dar un fruto, solo necesitaban dar un paso más, recibieron la palabra, recibieron las promesas, del Mesías, recibieron la guía de Dios, fueron sacados de Egipto, con portentos, fueron librados de la muerte, les dieron maná, les dieron codornices, les dieron una sombra de día, para que no les diera mucho sol, una antorcha, una lumbrera de noche, para que pudieran caminar aún de noche, en el éxodo, les dieron todo, palabra y todo, solo les faltaba una cosa, aceptar al Mesías, y me están rechazando, no dieron fruto, serán secados, eso fue tremendo, es una situación muy grave, que en otro día hablamos, si quieren de eso, porque hay gente por ahí, mesiánica, que anda exaltando, la cultura judía, como si, como si, para ser cristiano, hay que ser judío, ese texto, es bravo, el Señor, nos plantó, para que demos fruto, y cuando nos bendice, damos fruto, que es entrega, entrega en todas las áreas, de nuestra vida, por supuesto, en el primer nivel, nuestra familia, y con todos los demás, somos gente que comparte, somos gente que da, por eso hagamos realidad, en nuestra vida, esta palabra, leen conmigo, el Salmo 92, 13, 14, es hermoso, y especialmente, los que somos viejos, nos gusta mucho este Salmo, lo leen conmigo, van a ver por qué, como dice, plantados en la casa de Jehová, en los atrios, de nuestro Dios, florecerán, aún en la vejez, fructificarán, estarán vigorosos, y verdes, poco no es un texto hermoso, para nosotros hermanos, del sexto piso, que ya tenemos, credencial del, Inapam, aún en la vejez, fructificarán, estarán vigorosos, y verdes, y es cuando, es cuando me da gusto, tener 62 años, en las mañanas, que me duele todo, no me da tanto gusto, pero ahorita si ya, ya que agarré vuelo, ya que se, como se dice, ya que se, se naceitaron, mis bisagras, si les pasa eso hermanos, de mi edad, si les pasa eso, porque acuérdense, lo que he dicho yo, si un día hermano, mayor de 50, hermano mayor de 50, incluso creo que algunos, de 45, 40, si un día te levantas, y no te duele nada, no te duele nada, estás en el cielo, saluda al Señor por favor, que llegaste, un día que te despiertes, no me duele nada, dile Señor, donde estás, gracias, donde está mi casa, porque ya te moriste, en serio, o sea, perdón, pero, ya después de un tiempo, todo duele, duele aquí, duele allá, aún en la vejez, fructificarán, pero plantados, en la casa de Jehová, y no está diciendo, que nos la pasemos, como ratones de templo, no, plantados en Dios, por eso hermanos míos, vivamos la riqueza, de ser un árbol frutal, y no un árbol seco, pero algo más dice Pablo, la alegría, de ser riqueza, y no tacañería, pero todo lo he recibido, y tengo abundancia, allá dice otra cosa, verdad, como decía, a ver, regresen al título, del punto, la alegría de ser riqueza, y no la tacañería, sí, hermanos, dice el texto, pero todo lo he recibido, y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Pafrodito, lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios, este es el centro del pasaje, es la idea principal, de este discurso final, está diciendo que, lo que hacemos en la iglesia, y en la vida diaria, como cristianos, porque la iglesia, no es el edificio, la iglesia es la gente, entonces lo que hacemos en la iglesia, me refiero a lo que hacemos nosotros, donde quiera que estemos, porque, cuando usted está allá, en un restaurante, ahí está la iglesia, porque usted es la iglesia, ahí está la iglesia, y donde quiera, si estamos aquí, somos la iglesia, pero no por el edificio, que además es un teatro, y el Gran Forum, es un salón de baile, y el Plutarco, es un edificio, que le llamamos templo, pero en el sentido teológico, no lo es, es un edificio solamente, templo somos nosotros, la iglesia somos el templo de Dios, espiritualmente, como el tabernáculo, que era movible, pero así es que, cuando digo aquí, que nosotros, los que somos la iglesia, donde quiera que estamos, dice el apóstol Pablo, que lo que hacemos, para bendición, para otros, es ofrenda a Dios, es holocausto a Dios, el lenguaje sacerdotal, que utiliza, nos hace entender, que todos somos un altar, todos ustedes y yo, somos un altar, y nuestra vida, debe ser un holocausto, a Dios, mire, la imagen más clara, de esta verdad, es una imagen, del Antiguo Testamento, Abraham, recibe de Dios, la orden que sacrifique a su hijo, no sé exactamente, como sucedió eso, no hay, no tengo razones, para creer, que cuando la Biblia, dice que Dios le dijo algo a Abraham, se le había dicho audiblemente a Abraham, y que Abraham dijo, si me puedes repetir la pregunta, o algo así, parece que le hablaba como a usted y a mí, nos da una convicción en nuestro interior, como dice mismo Filipenses, que ya estudiamos, porque Dios es el que en vosotros pone así, el querer, como el hacer, por su buena voluntad, pero tengo la idea, de que tal vez Abraham, entendió esa orden de Dios, sacrificame a tu hijo, en holocausto, porque Abraham vivía, en un mundo, en donde las religiones, de los cananeos, eran idólatras, y sacrificaban niños, los baales, que eran muchos dioses, baal significa señor solamente, y había muchos baales, muchos dioses, muchos dioses, pedían sacrificio de hijos, había una tradición, se les llevaba a un cerro, se les hacía una empalizada, y se ponían vivos los hijos, y se prendía fuego, y se tocaban unos grandes tambores, para que las mujeres, no escucharan sus llantos, y se arrepintieran, porque se arrepentían, y lloraban, y lamentaban eso, el Dios no les haría caso, sus peticiones, era algo horrible, por eso Dios ordenó, el exterminio de esas naciones, y por eso es que Dios, hizo juicio contra ellos, a través del pueblo hebreo, por si alguno estaba preguntándose, esas cosas del Antiguo Testamento, y si no, después le explico otra vez, si quieren forma privada, pero, tal vez Abraham pensó, esta gente tiene dioses falsos, dioses malos y feos, y le ofrecen a su hijo, y yo soy seguidor, del Dios verdadero, el dueño del universo entero, como se me ocurre, no darle nada, tal vez, así fue como, Abraham recibió, esa orden de Dios, no sé, el caso es que, un día va caminando, con sus siervos y su niño, iban un fuego, se guardaba el fuego, en unos recipientes, que hacían de barro, y se guardaban, brasas de fuego, que se utilizaban, para encender fuegos, después sin batallar, van con ese fuego, van con leña, dejan a los criados, y dice, aquí espérense, el niño y yo subiremos, y se va al monte, y su niño, 11 años, papá, papá, nomás tengo una pregunta, papá, llevamos leña, llevamos el fuego, pero y el holocausto, que vamos a sacrificar, Abraham no tuvo corazón, para decirle, a ti hijo, a ti, te voy a tomar, voy a amarrarte, de pies y manos, te voy a poner sobre la leña, y te voy a degollar, y voy a derramar tu sangre, en alabanza a mi Dios, para demostrarle a mi Dios, que él es el número uno, en mi vida, te amo mucho hijo, pero amo más a mi Dios, y por eso voy a hacer eso, no tuvo corazón, para decirle eso, papá, y donde está el holocausto, y le salió una frase profética, sin darse cuenta, que estaba diciendo una profecía, Dios se proveerá hijo, Dios se proveerá, porque Dios es proveedor, y siguen avanzando, ustedes y yo sabemos lo que pasó, Abraham levanta su mano, un ángel detiene su daga, y le dice, Dios ya sabe que lo amas, no necesitas hacer eso, y en ese momento, vio a un carnero, trabado por sus cuernos, en un zarzal, Dios se proveyó, pero no hermanos, no fue el carnero ese, que Dios se proveyó, no eso fue un símbolo, nada más, Dios se proveyó, de alguien que muriera por nosotros, Jesucristo, esa imagen que le estoy presentando, Abraham debió hacer algunas piedras, puso unas piedras para hacer el altar, luego sobre las piedras puso leña, y bueno dice el pasaje, que puso a su hijo encima, no sé cómo logró, que su hijo se pusiera, tal vez la obediencia, era absoluta de su hijo, y aceptó estar ahí arriba, o tal vez estaba amarrado, no sé, pero la Biblia dice, que más adelante, en un monte también, pero este se llamaba el Calvario, en un altar, llamado cruz, fue puesto, el Cordero, de Dios, y en esta ocasión, no hubo ningún ángel, que detuviera la mano de Dios, porque en este caso, era Dios el Padre, no hubo ningún ángel, que detuviera la mano de Dios, y la ira de Dios, descendió sobre el Señor Jesucristo, porque estaba pagando, por nuestros pecados, es una de las cosas, más increíbles, mucha gente, le resulta difícil, entender eso, pero eso fue lo que hizo Dios, por nosotros, para salvarnos, y aquel altar, y aquel niño, representan eso, pero así como, en el bautismo, recuerdan el bautismo, sumergirnos en agua, representa la muerte de Jesús, su resurrección, pero también representa, nuestra muerte, y nuestra nueva vida, así mismo, el altar aquel, y saca ahí, el cordero sacrificado, representan a Cristo, pero que cree, también a nosotros, acaso no dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente, crucificado, y ya no vivo yo, más vivo Cristo en mí, esto me lleva a una verdad, teológica importantísima, soy un altar, para alabanza de Dios, fui creado para alabar a Dios, y mi vida, es el holocausto, debo consumir mi vida, en alabanza a Dios, y no me estoy refiriendo, que me dedique a ser un monje, y que todos tengamos, que ser pastores aquí, no, pero nuestra vida, alaba a Dios, y particularmente, de acuerdo al contexto, de esta carta, alaba a Dios, cuando compartimos, cuando damos, cuando compartimos, lo que somos, lo que tenemos, y lo que sabemos, para hacer bien, a otras personas, perdonen, que siempre me emociono, todos somos un altar a Dios, nuestra vida, debe ser un holocausto a Dios, ahora bien, Pablo reconoce, la acción de adoración, de los filipenses, pero la hace en un contexto, de lo que llamamos, el contentamiento, en este pasaje, Pablo dice, tengo abundancia, estoy lleno, y no se refiere, a que se acaba de dar, una tacón de comida, se comió tres hamburguesas dobles, y eran hawaianas, o sea, con media piña cada una, y además, como 300 gramos, de papas fritas, 300 es mucho, es poco, es bastante, no está hablando de, es con harto queso, con harto, es ese, ¿cómo se llama este? queso, el queso, que está así, como agüedito, ¿cómo se llama? bueno, catsup, pues, si las quieren con catsup, también puede, yo las quería con queso, pero, con catsup, pues, y no está diciendo, estoy lleno, no, estoy, que me dio el mal, del puerco spin, dice Pablo, no, no está hablando de eso, está hablando de satisfacción, ¿saben por qué? ¿saben por qué? se los digo con estas declaraciones, cuando adoramos a Dios, cuando adoramos a Dios, dando y dándonos, enriquecemos a otros, cuando somos un holocausto a Dios, impartimos satisfacción a otros, otros tan satisfechos, pero escúcheme, cuando damos algo, en realidad, damos algo más valioso, que los bienes materiales, que posiblemente damos, nos damos como persona, y esa es la más grande riqueza, el hecho, cuando alguien te da algo, se está dando él, a veces, el regalo no importa, oye, te traje esto del viaje, gracias, y lo pones a un lado, lo abrazas, y abre lo que importa, lo que traigas, gracias, te acordaste de mí, y no es posible, estabas en las islas, las griegas, y te acordaste de mí, o sea, que alguien vaya a las islas, griegas o a Hawái, y se acorde de ti, si es amor, no, si tiene que ser amor, estás de acuerdo, o sea, tú hasta piensas, yo no me hubiera acordado de él, si estoy allá, por eso, el regalo, es lo de menos, lo que te trajo, es lo de menos, el hecho de él, ese es el regalo, de eso habla Pablo, cuando dice, tengo abundancia, estoy lleno, Pablo tenía abundancia, no por lo que le habían enviado, sino por lo que, ellos eran para él, los tengo, y si, benditos sean los hermanos de Filipos, de esa época, cuando lleguemos al cielo, por favor, hay que buscarlos para él, las gracias, ya tenemos demasiado, verdad, carato, les digo eso, verdad, que cuando vayamos al cielo, le demos la grasa, no sé quién, y hablemos con no sé cuál, ya tienen otro trabajo que hacer, pero no importa, en el cielo es eterno, o sea, después de mil años, sigue habiendo cielo, o sea, cuál es el problema, no, usted puede tomarse, no sé, unos 500 años en buscar a los filipenses, cuando acabe, le queda todavía tiempo de eternidad, si estoy hablando claro, o no, o se están haciendo bolas en su cerebro, a ver pastor, que no lo entiendo, Pablo tenía abundancia, no por lo que le había enviado, sino por ellos, seamos hermanos, seamos riqueza, que satisface a otros, la alegría de ser riqueza, y no tacañería, seamos riqueza, que satisface a otros, sigue hablando Pablo, y ahora, voy a darle otro sentido, a este asunto de la riqueza, con esta enseñanza, la alegría de ser rico, y no un pobretón, de qué hablamos, mi Dios pues suplirá, todo lo que os falta, conforme a sus riquezas, en gloria en Cristo Jesús, oiga, ese es un buen texto, para aprenderse en memoria, no es cierto, mi Dios pues suplirá, todo lo que os falta, conforme a sus riquezas, en gloria en Cristo Jesús, a Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos, amén, fin de su sermón, oiga, pero esto que acaba de decir Pablo, en el primer versículo, que leímos el 29, el 19 perdón, Pablo culmina este discurso, declarando lo que podemos llamar, la bendición de la riqueza, inagotable, inagotable, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria, o sea, sus riquezas en gloria, o sea, allá si hay lana, allá si hay bendiciones, y nos va a bendecir, con todo lo que nos hace falta, qué le hace falta hermano, qué le hace falta, un Mercedes Benz, una Homer, se llama Homer, una Homer, un Ferrari rojo, siempre digo Ferrari rojo, un bocho pues, por lo menos, que está entre moto y bicicleta, no el bocho, qué le hace falta, una nueva casa, qué le hace falta, porque este texto, perdóneme, lo usamos en ocasiones, hay gente que lo usa, ahí lo dice la Biblia, señor por favor bendíceme, porque tu Biblia dice, que tú me suplirás, todo lo que me falta, y a mí me falta esto Dios, y creemos que es así, como que Dios firmó un cheque, un cheque así, en blanco, para que yo le ponga lo que sea, leámoslo en su contexto, leámoslo en su contexto, Pablo está hablando, de la adoración a Dios, la adoración de la vida, la vida que entrega, no podemos evitar entender eso, déjeme decirlo, de esta manera, que me parece, que es lo que nos está enseñando Pablo aquí, ningún cristiano, se queda pobre por compartir, nadie se queda pobre, por compartir, al contrario, el que comparte, se enriquece, nadie, ningún cristiano, se queda pobre, por dar, la riqueza inagotable, del Señor, está a disposición, perdón, está a disposición, de quienes dan, y comparten, porque la misma acción, de dar, es riqueza, los falsos profetas, de la televisión, falsos apóstoles, de la televisión, han echado a perder, la enseñanza, de este pasaje, con su herejía, con su enseñanza, le llaman la siembra, y dice, siembre dinero hermano, quiere usted dinero, quiere salir de, pero él tiene una deuda, de 100 mil pesos, tiene que dar una siembra, grande, significativa, no puede dar 100 pesos, y que Dios le ayude, a solucionar su deuda, de 100 mil pesos, no, pues si va a solucionar, de 100 mil pesos, debe de dar usted, no sé, 10 mil, 20 mil, para que Dios le dé más, ¿qué es eso? y le llaman la siembra, que dependiendo de la cantidad que das, así Dios te regresa, como que en porcentaje, hasta hay cantitos, yo aprendí un cantito de joven, que decía, la ofrenda, la ofrenda, la ofrenda del Señor, si das un centavo, el Señor te da dos, ¿dónde está en la Biblia eso? ¿dónde está en la Biblia eso? y alguien le molestó, que fueran no más dos, y dijo, no, no, hay que decir, si das un centavo, el Señor te da más, porque pues dos es muy poquito, no, mejor más, ¿de veras damos para que nos dé? ¿de veras es así, directamente proporcional? me late que no, no se trata de una promesa, para los tacaños, y egoístas, que no saben dar, no, de hecho no es una promesa, de que si das, te va a dar, no, es una promesa de que, ya te dio todo lo que necesitas, y te dio incluso, lo que necesitas compartir, estoy hablando claro, ya nos dio, me dio todo lo que necesito, incluso me dio algo más, para que yo comparta, porque también necesito compartir, estoy hablando claro, pero lo vemos siempre al revés, como que, no, no, me va a dar después, de que yo de, no, das porque ya te dio, das porque ya te dio, todo lo que necesitas, eso le está diciendo Pablo, a los de Filipos, y no estoy diciendo, que no sea cierto, que Dios te bendice, porque si, el dice, si promete bendecir, y abrirle las ventanas, de los cielos, pero no se trata, de un, de una compraventa, no se trata, de un negocio, así con Dios, como que a ver Dios, como, como, como cuánto cuesta la bendición, como cuánto te tengo que dar, para que me bendigas, con mucho, eso sería, sería mezquino, eso sería, no entender ni papa, del cristianismo verdadero, no se trata, de una promesa, para los tacaños y egoístas, que no saben dar, para recibir más bendición de Dios, necesitamos desocupar nuestras manos, y soltar lo que, nos dio antes, de hecho, por qué crees que te dio, por qué crees que nos dio, lo que nos dio, por qué crees que nos dio, lo que ya nos dio, ya nos lo dio, sabes por qué, porque quiere que lo compartamos con otros, porque incluso quiere que lo, que lo consagremos para su obra, porque él ordenó una, él tiene una, una mayordomía financiera, él tiene un plan financiero, ese, ese plan financiero, ha funcionado a través de los siglos, y ha hecho que la iglesia de Cristo, siga vigente, siga viva, gracias a ese plan financiero, y tú y yo, nos hemos beneficiado, de ese plan financiero de Dios, cuando llegué al templo, por primera vez, a la iglesia donde me convertí, es un templo hermosísimo, allá en la ciudad de Chihuahua, parece, ni parece templo evangélico, parece templo católico, es de, de cantera, es hermoso, el gobierno del estado de Chihuahua, da dinero para que se remodele, para que se mantenga limpio, porque se considera patrimonio de la ciudad, se hacen postales, hay postales, de una, de la foto de la fachada, y yo me convertí ahí, y cuando entré, daban ganas de hablar despacito, hola, aquí es la iglesia, porque así, si sabes cómo pasa, en esos lugares, así, que la atmósfera, te empequeñece, ¿cómo se llama este pueblo en Puebla, que tiene más templos que días del año? Cholula, que no es cierto, no hay 305 templos, pero si hay 200 y algo, y un día fui ahí, y entré a uno de esos templos, que es curioso, porque tiene una bóveda, bóveda, si es una, una cúpula, perdón, cúpula, que abarca todo el templo, y en el mero centro hay un ojo, pretenden que es el ojo de Dios, y yo si me sentí intimidado, porque yo me hacía para acá, y el ojo si me veía, me hacía más para acá, y ahí está el ojo, hasta sentí miedo, me salí rápido del lugar, dije no, ahora yo sé que Dios me ve siempre, pero ese ojo no se me figuraba que fuera de Dios, por eso tenía miedo, así entré yo al templo de la primera iglesia bautista de Chihuahua, donde me convertí, y luego el púlpito de caoba labrada, gigantesco, y las bancas, hasta sentí que no era digno mi trasero de sentarse ahí, dije no, no voy a hacer que sea muy indigno, porque yo me sentía muy pequeño, yo pensé, o sea, esto es, después de que me convertí, ese mismo día me convertí, pero después que crecí, y que fui aprendiendo cosas, muy rápido, me convertí en un así, devorador de la Biblia, y esas cosas, yo creo que Dios me estaba llamando desde entonces para ser su siervo, pero empecé a analizar y pensar, y llegué a la conclusión, para que yo me convirtiera, hubo muchos gastos, hubo muchos gastos, invitaron a un predicador de fuera, tuvieron que pagarle sus gastos seguramente, hicieron campaña, porque era una semana de la juventud, hicieron campaña, hicieron pósters y volantes, y repartieron por donde quiera, para que nos convirtiéramos cuatro, cuatro gatitos, gastaron un dineral, para podernos anunciar el Evangelio, y nos convirtiéramos cuatro personas, yo dije, no hombre, salí caro, y no pensaba, y no había pensado en el fundador de la iglesia, en los fundadores de la iglesia, no había pensado en eso, una iglesia que nació, antes de la revolución, no había pensado en eso, de la persecución que tuvieron que recibir, los primeros cristianos en mi tierra, en Chihuahua, los misioneros que venían de Estados Unidos, que cruzaron del paso a Chihuahua, para pecar, no había pensado en eso, no había pensado en los que murieron por eso, no había pensado en, en toda la historia de la cristianidad, y todos los que dieron su vida, porque el cristianismo seguía adelante, pero cuando pienso en eso, digo, no hombre, estoy, estoy endeudado hasta las cachas, no podía pagar, no podía pagar lo que otros hicieron por mí, aún sin conocerme, no podía pagarlo, ni con mil vidas, ni con mil vidas, de eso está hablando Pablo aquí hermano, de que tú y yo entendamos, de lo que se trata esto de dar, y darnos, no hay pobreza, más terrible, que la de un avaro, que nada en dinero, eso es pobreza, porque si es avaro, y nada en dinero, está pobre, está pobre, seamos ricos, compartiendo lo que Dios nos ha dado, eso es riqueza, y la riqueza está en dar, ya de ahí soy rico, desde que doy soy rico, que Dios me dé más, y es lo de menos, ya desde que di soy rico, ahora por supuesto que dice la Biblia, que Dios me da, porque para eso me da, para que comparta, me da para que yo viva, me da para que yo subsista, y también me da para que yo ejerza, mi capacidad de dar, y sea más rico que nadie, por eso, creo que debemos ir a una enseñanza más, para finalizar, la alegría de ser un deudor, y no poder decir jamás, yo no debo nada a nadie, no se ofende hermano, pero si usted me dice a mí, yo no le debo nada a nadie, yo voy a pensar, pobrecito y desdichado de usted, la alegría de ser un deudor, y no poder decir jamás, yo no debo nada a nadie, y se entiende, que no estoy hablando, de que usted haga trampa, y pida dinero, y luego no lo pague, estoy hablando de que, antes de que usted pida nada, ya tiene deudas, nacemos con deudas, nacemos con deudas, cuando nacimos teníamos deuda, por eso no entiendo yo, al que dice que no le debo nada a nadie, y tu madre, y todo el griterío que tenía cuando naciste, y todo el dolor que tenía, y tuvo que tomar ácido fólico, y no sé qué, para que no salieras mal, pese a eso, todos si salimos medio mal algunos, y todo lo que tuvo que hacer, y tu padre, y el esfuerzo de tu papá, y su trabajo, y su maltrato, mi padre murió, porque tuvo una pulmonía, como se dice eso, fulminante, y después se supo, que él había sido técnico de refrigeración, y el freón, el gas que se usaba en esa época, ya no se usa, es mortal ese gas, está prohibido usarlo, pero en su época usaba un gas, freón 12, él lo usaba, incluso para limpiar los abanicos y demás, y se respiraba, y eso daño sus pulmones, sin darse cuenta, después de tantos años de trabajo, yo también respiraba esa cosa, porque trabajaba con él, espero que no me afecte nunca, pero mi padre evidentemente, por causa de eso, y por qué hacía eso, por qué trabajaba en eso, por mí, me dio estudios, me dio ropa, me dio todo, nací endeudado, y ni hablar de todo lo demás, si hago cuentas, no hombre, me doy cuenta de la deuda, que tengo, la alegría de ser un deudor, y no poder decir, jamás, yo no debo nada a nadie, saludar a todos los santos, en Cristo Jesús, es la doxología, es el saludo final, ya se acabó su sermón, ahora está despidiéndose, oficialmente, de una manera, como era típico, despedir las cartas, en aquella época, o terminar las cartas, en aquella época, pero él mete algunos detalles interesantes, saludar a todos los santos, en Cristo Jesús, los hermanos, que están conmigo, saludan, yo digo que con eso, ya hubiera acabado, pero no, le insiste, todos los santos, o saludan, o sea, va de nuevo, y especialmente, los de la casa de César, y ahora, porque menciona a unos en particular, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, sea con todos vosotros, amén, y la casa de César, quien es César, y cual casa es su casa, está hablando de César el emperador, y está diciendo, que unos parientes de César, no, no está diciendo eso, la expresión, de la casa de César, es una expresión oficial, de aquella época, que se refiere, a funcionarios, del imperio romano, funcionarios, políticos, muy probablemente, los que atendían su caso, él es preso, recuerden que él está preso, por predicar el Evangelio de Jesucristo, los judíos lo acusaron, de hablar en contra de Roma, de estar dirigiendo, un movimiento revolucionario, que si era razón, Pablo si dirigía, un movimiento revolucionario, pero era espiritual, su movimiento, no era un movimiento armado, pero eso hacían creer, los judíos, a los romanos, para que Pablo estuviera preso, y resulta que, esos funcionarios, los que llevaban su caso, tal vez, los abogados, los jueces, o lo que sea, los mismos soldados, que lo custodiaban, son la casa de César, o sea, que eran del servicio, civil e imperial, se da cuenta hermanos, podemos imaginarlo, un preso, un hombre encarcelado, alguien considerado, delincuente, que no podía salir, de su domicilio, ha ganado para Cristo, a secretarios de Estado, gobernadores, diputados, senadores, de su región, dije en palabras, de nuestro tiempo, ha evangelizado, tan las evangelizado, que lo visitan, para aprender de él, y comparte con ellos, su ministerio epistolar, de tal manera, que cuando está dictando su carta, porque muy probablemente, la dictaba, había ocasiones, en que escribía de puño y leta, pero posiblemente, regularmente la dictaba, y cuando está dictando su carta, es probable, que estos funcionarios, le dicen a Pablo, Pablo, salúdelos también de nuestra parte, dile que también nosotros los saludamos, se imagina eso, es hermoso, no cabe duda, pese a la persecución, y muerte de muchos cristianos, la comunidad de fe creció, y penetró, las más altas esferas, del gobierno, Pablo de alguna manera, sabe que está haciendo Pablo hermano, sabe que está haciendo, se reconoce deudor, y además de, mandar esa carta, como gratitud, también la está mandando, como informe, como rendición, de cuentas, y saben que hermanos, gracias por la ofrenda, que le mandaron, con Epafrodito, gracias por Epafrodito, gracias, porque eso ha redundado, en salvación, incluso funcionarios, del imperio romano, que están aquí conmigo, les mandan saludos, lo que quiere decir, que se convirtieron, hermanos míos, su ofrenda, está dando frutos, me encanta pensar eso, él había sido un regalo, Epafrodito, había sido un regalo, para Pablo, pero Pablo, se los regresa ahora, se enfermó Epafrodito, de muerte, casi se muere, y los filipenses, se enteraron, porque había viajes, de personas, se mandaban cartas, con personas, que iban a aquel lugar, y resulta, que les llegó, a los filipenses, la noticia, que Epafrodito, estaba muy enfermo, muy seriamente enfermo, pensaban que había muerto, en esta carta, Pablo le dice, no está muerto, y les mando la carta con él, se los regreso, se lo habían enviado, para que se quedara con él, no para que se los regresara, la idea era, que Epafrodito, se quedara con Pablo, para ministrarlo, porque él si podía salir, de la cárcel, porque él no era preso, pero Pablo, lo regresa, como diciendo, es demasiado grande, este regalo, se los regreso, además porque se enfermo, y cuídenlo, ustedes también, reflexionemos, en las enseñanzas finales, hermanos, el que dice, que no le debe nada, a nadie, jamás, ha tenido la riqueza, de ser bendecido, y me temo, que no hay nadie así, si alguien dice, no le debo nada, a nadie, es porque, es ciego, y no se está dando cuenta, de todo lo que le debe, a miles de personas, nadie debería poder decir, yo no le debo nada, a nadie, si alguien, se cree que tiene, ese derecho de serlo, entonces, no ha experimentado, la riqueza, de ser bendecido, la plenitud de la vida, incluye ser uno, y otros, ser unos y otros, y ser el uno, de los otros, y el otro, de los unos, no sé si les sé pelotas, con estas, trabalenguas, pero, la vida, la plenitud, y la vida cristiana, es eso, ser, ser unos y otros, como los engranes, tornillos, tuercas, barras, y otros fierros, de una maquinaria, no son nada, solos, así el cristianismo, solo tiene una vida, con sentido, en comunidad, déjame lo pongo, con otro ejemplo, el corredor más rápido, que ha existido, o ser humano, más rápido, que ha existido, sobre la tierra, es Usain Bolt, nadie, ni se ha acercado, por tantito, a su récord, nueve segundos, sesenta y tres, centésima de segundo, o sea, cuando dijo el juez, en su marca, listos, fuera, él ya estaba tomándose una Coca-Cola, allá en el final, sale, ni chiste tiene la carrera, ni diez segundos, dura, no, ya llegó, y lo vio correr, lo vio correr, así como que viene el parque, alcáncenme, córrele, púrense, no debe hacer eso, un corredor no debe hacer eso, fijo, si hubiera corrido así como dice la regla, no hombre, pues, hace menos, no sé, pero no, el tipo iba con los tenis desamarrados, se acuerdan, lo que son los que les gusta el deporte como a mí, la vez que ganó por primera vez la mañana de uno de los olímpicos, traía las cintas desamarradas de los tenis, o sea, eso es el colmo, o sea, el tipo, el tipo, pero dígame, ¿qué es el cuadríceps de Usain Bolt en una mesa? pues unos kilos de aguayón o de algo, no, de filete, para hacer filete miñón, o no sé de dónde sacan eso, pero el cuadríceps es el músculo más grande de nuestro cuerpo, el más grande de todos, debe ser dura esa carne, no debe ser buena para comer, pero son cuatro, pues cuadríceps, es el más grande de nuestro cuerpo, ¿qué es el cuadríceps de Usain Bolt solo? nada, requiere de los tendones, los nervios, las venas, arterias, requiere de todo lo demás para formar un cuerpo, y entonces se convierte en el hombre más veloz que ha habido sobre este planeta, pero es solo el cuerpo, eso es el cuerpo de Cristo, se llama la iglesia, estoy hablando claro, somos una tuerca, somos un tornillo, somos un engrane, somos algo, pero en el contexto de la comunidad, tiene sentido nuestra vida, el regalo más grande es darnos, y la deuda más grande, es ser egoístas, y seguimos en deuda, solo para mí, solo yo, solo yo, hermanos míos, paguemos la deuda, del amor, orando por otros, y pidiendo para otros, el regalo que solo Dios puede dar, lean conmigo la solicitud, la bendición que Pablo les dio, al finalizar su mensaje, y su carta, lean conmigo esa última palabra, como dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, sea con todos vosotros, amén, voy a volver a necesitar que leamos eso, si por favor allá en la computadora, hermanos míos, la iglesia es una comunidad de deudores, que oran los unos por los otros, que comparten vida, que se comparten a sí mismos, que sirven, que aman, que se defienden, que se cuidan, y experimentan a plenitud, el contentamiento de ser hijos de Dios, esa es la riqueza, de ser un adorador, porque un adorador, es una persona, que da, que comparte, es la esencia de la adoración, por eso Pablo llama, a la ofrenda que le dieron los filipenses, lo llama, sacrificio acepto, olor fragante, ofrenda, olor fragante, fragante, es un término levítico, para hablar de, de satisfacer las demandas de Dios, en un sentido metafórico, la iglesia es una comunidad de deudores, que oran los unos por los otros, que comparten vida, que se comparten a sí mismos, sirven, aman, defienden, se cuidan, experimentan a plenitud, el contentamiento de ser hijo de Dios, por eso hermanos míos, les propongo, que nos bendigamos, en el Señor, los unos a los otros, con estas palabras, me acompañan, y decimos esta bendición, pero se la decimos, a unos y otros, aquí entre nosotros, la leen conmigo, y la dicen conmigo, la gracia, de nuestro Señor, Jesucristo, sea con todos vosotros, amén, pero déjenme decirles, una enseñanza final, y muy importante, cuando el apóstol Pablo, gracias, gracias, público, público conocedor, cuando el apóstol Pablo, eso que les voy a decir, si merecía fanfarras, cuando el apóstol Pablo, dijo esto, la gracia, de nuestro Señor, Jesucristo, sea con todos vosotros, amén, era un deseo, tipo oración, se llama bendición a eso, como la bendición, del antiguo testamento, Jehová te bendiga, y te guarde, Jehová haga, resplandece sus rostros sobre ti, Jehová tenga a ti misericordia, y ponga en ti paz, dice la palabra, así bendeciréis, así pondráis mi nombre, sobre los hijos de Israel, fue una orden a los sacerdotes, Pablo está haciendo, algo parecido, la gracia, de nuestro Señor Jesucristo, sea con todos vosotros, pero sabe que, lo está haciendo, en términos prácticos también, lo está haciendo, con acción, no está orando, ni bendiciendo a alguien, con solo ideas, y palabras, no, lo está haciendo, con entrega, porque, porque da la casualidad, que está escribiendo, una de las cartas, que están, en el libro sagrado, y está escribiendo, esa carta, en un pergamino, un papiro, está escribiéndola, preso, por decir, lo que está diciendo, por creer, lo que está declarando, y por cierto, poco tiempo, después de eso, muere, como mártir, por haber creído, lo que creía, por haber enseñado, lo que enseñaba, y por haber escrito, lo que escribió, así es que cuando dice, la gracia, de nuestro Señor Jesucristo, sea con todos vosotros, está poniendo, su vida, para que eso, sea así, está dando, su vida, para que eso, sea así, está haciendo, justamente, lo que él dijo, que hicieron los, de Filipos, está haciendo, sacrificio, acepto, ofrenda, olor fragante, para Dios, yo digo, yo digo, que es la mejor manera, de morirse, yo digo, que es la mejor manera, de pasar a la otra vida, dándonos, para los demás, pido a Dios, es mi crisis, es mi, es mi dilema, en la vida, es mi, mi más grande, circunstancia, en la que pienso, que cada vez, que me pare aquí, le diga algo a ustedes, haga que la gracia, de nuestro Señor Jesucristo, sea sobre ustedes, eso pido, porque el día, que yo me dé cuenta, de que eso no pasa, no hombre, pues o me doy un tiro, o me digo otra cosa, porque, que estoy haciendo aquí, de payaso, que sirve, que haga yo eso, pero no solo cuando predico, cuando hablo con mis hijos, cuando hablo con mi esposa, cuando comparto con alguien, en la cita pastoral, cuando, cuando voy con alguien a comer, porque somos amigos, pido a Dios, que mi vida, que nuestra vida, haga que los demás, experimenten, la gracia, de Señor Jesucristo, sea con ellos, por eso, por eso, creo que debemos, bendecirnos unos a otros, con estas palabras, Señor Santo, te doy muchas gracias, porque me das permiso, de hablar con mis hermanos, y mis amigos, en este, culto especial, te pido Señor, que nos bendigas a todos, te pido que bendigas, a los que ya somos cristianos, si tenemos tiempo, asistiendo aquí a la iglesia, y que bendigas también, a nuestros visitantes, y a los nuevos creyentes, y Señor, que podamos vivir, siendo, siendo un altar, para ti Señor, y poniendo nuestra vida, en holocausto para ti, para glorificarte, y que tal cosa, bendiga a nuestros, seres queridos, en la familia, y bendiga más allá, de las paredes de nuestra casa, a otras personas, y por supuesto, que sea bendición a tu iglesia, bendice Señor, a tu pueblo, bendícenos a cada uno, sigan andando mis hermanos, y le pido que en su corazón, cada quien, en su corazón, le diga al Señor, Señor, quiero ser un altar para ti, y pongo mi vida, en adoración a ti, en holocausto a ti Señor, toma de mí, lo que soy, lo que tengo, lo que sé, y lo que te sirva Señor, para bendecir a otros, adelante, dígaselo a Dios, Señor, escucha a mis hermanos, y mis hermanas, te lo pido en Cristo Jesús, Amén. Amén.